Ay, esta noche señores, he ganado nuevamente a un gran rival, créanme que esta vez no fue nada fácil, ando, ando muy agotado, Tiger tiene muchos recursos pero esta vez nuevamente el cazador de sueños, recometa, mírame, aquí estoy, aquí estoy Tiger, para lo que gustes y mandes, tú siempre me has dicho que quieres mi cabellera, mira, aquí estamos, hoy te demostré que soy mejor que tú, y que estoy, para lo que gustes y mandes.